... Amigos televidentes de Globovisión, un placer saludarles. Como siempre, les acompaña Pedro Luis Flores con la responsabilidad de presentarles este programa Caso de Investigación. Comenzamos. Cuatro meses han transcurrido desde que el presidente Hugo Chávez fue sometido a una operación de emergencia en Cuba. Tras la falta de información, el mismo mandatario nacional anunció que padecía cáncer. Poco a poco ha transcurrido el tratamiento. Veamos en este trabajo de nuestra periodista Andrea Quiroga, el parte médico presidencial. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica, que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, y a pesar de la favorable evolución general, a lo largo del proceso de drenajes y de curas, fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces. Comenzó, por tanto y de inmediato, otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Un anuncio que llegó 20 días después de que se informó que el presidente Chávez había sido sometido a una operación de emergencia de un absceso pélvico en La Habana, Cuba. Anuncio que confirmó una serie de rumores que exponían que la ausencia del presidente Chávez se debía a que padecía cáncer. A partir de ese momento, las apariciones del primer mandatario nacional se hicieron más frecuentes. El canal del Estado mostró un video grabado el 29 de junio, de una reunión que sostuvo el presidente Chávez con varios de sus ministros. Así, el presidente cancelaba la cumbre del CELAC, que se llevaría a cabo en la isla de Margarita. Esa misma noche, en vivo y vía telefónica, explicó que fue el propio Fidel Castro quien le informó sobre su enfermedad. Empezaron a subir sospechas y Fidel metiendo el ojo, compadre, preguntando de todo esto, aquello, llamando. Y entonces, cuando aparecen las primeras sospechas, bueno, me imagino todo lo que él ha hecho sin yo saberlo. El vicepresidente Elías Jagua dejó claro que el primer mandatario nacional seguía al mando del país. No vale la discusión de delegación de competencia. El presidente está en pleno ejercicio de su competencia física, ¿cierto? Tú nombraste la palabra ausencia física, ¿no? El presidente está físicamente en competencia y mental de sus competencias constitucionales, así lo está ejerciendo, ¿no? De manera que esa discusión para nosotros no tiene lugar. El presidente siguió mostrándose ante las cámaras, esta vez en una merienda con sus hijas. Mañana de la mamá de un cantante, no digas el nombre. Ah, por ahí está grabado. Mensaje, la hija de Alí Primera, Cindy. Chimpi. 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 Sí. Ajá. Bueno, y entonces esta mañana el desayuno, arepita con mortadele tapara. ¿Te gusta, Rosa? Y sorpresivamente, en la madrugada del 4 de julio, el presidente Chávez regresó a Venezuela. El canal del Estado difundió el video en el momento que el mandatario nacional sale de La Habana y es despedido por el presidente cubano Raúl Castro. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, Hugo Chávez bajó del avión, acompañado por dos de sus hijas, en la rampa 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Casi que Fidel se monta en el avión y Raúl. Pero mira, veníamos, viaje perfecto, aterrizaje perfecto. Bueno, pues estamos en la misma patria. Estar en La Habana, estar en Caracas, es la patria grande. La de Bolívar, la de Martín. Estoy bien, estoy feliz, estoy feliz. Ya en la tarde salió el balcón del pueblo para dirigirse a los seguidores que se habían congregado para celebrar su regreso. Yo estoy seguro que ustedes comprenden perfectamente las dificultades de esta batalla. Que nadie vaya a creer que ya mi presencia aquí, este día 4 de julio, significa que ganamos la batalla. El presidente explicó que a pesar de su regreso, no podía encabezar los actos del Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Y asimismo fue, no estuvo presente en el tradicional desfile militar. Pero desde Miraflores y a pantalla dividida, se dirigió a las Fuerzas Armadas y a los presentes en el acto. Un abrazo solidario, fraterno, a todos los pueblos de nuestra América. De la América de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de Martí, de nuestra América. Hoy uniéndose y liberándose de nuevo, 200 años después. Dos operaciones, que se sepa. Cuatro ciclos de quimioterapia. Cuatro viajes a Cuba. Estos datos de lo que ha sido el padecimiento del primer mandatario nacional. Durante este periodo, bueno, hasta el lema de la revolución, el famoso patria, socialismo o muerte, cambió. Continuamos recordando la evolución de la enfermedad del presidente de la República. Y así llegó el 7 de julio. El presidente Chávez visitó la academia militar y se dirigió a aquellos que han puesto en duda su enfermedad. Si ustedes me vieran el abdomen, no lo voy a mostrar, por supuesto. Ahí cargo una operación, bueno, no sé cuántos puntos, no los cuento. Y, nada, resultado de una operación que duró más de seis horas, para extraer un tumor maligno que estaba ahí anidado. Y que seguimos luchando contra él, es una enfermedad difícil, pero yo les prometo que viviremos y venceremos. Unas palabras que pronto se convertirían en un nuevo lema. El presidente Chávez continuó con su recuperación, ejercitándose con regularidad. Pero pronto admitió el paso a una nueva etapa de su tratamiento, la quimioterapia. En estas horas, en estas horas próximas, debo hacer una reunión con el Estado Mayor Médico. Me van a informar de las evaluaciones de esta última semana, desde que llegué a Venezuela, para entrar ya de lleno en una segunda etapa y a lo mejor una tercera que, muy probablemente, requerirá la aplicación, bueno, de los métodos que se conocen. Quimioterapia, tratamiento que requeriría nuevamente de la ausencia del presidente Chávez. A mediados de julio, luego de recibir al presidente electo de Perú, Ollanta Humala, Chávez dirigió una misiva a la Asamblea Nacional. A solicitar hoy, una vez más, su solidaria intermediación ante la plenaria de la Asamblea Nacional, para que, con base en lo previsto en el artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 17 del artículo 185, el Justem, me sea otorgada la autorización legislativa para ausentarme del territorio nacional a partir del próximo sábado, 16 de julio del año en curso, con el fin de continuar en La Habana, República de Cuba, el plan de tratamientos necesarios para la recuperación plena de mi salud. Una solicitud que inmediatamente se tradujo en la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Poder Legislativo. Luego de un debate en el que intervinieron los diputados de todas las bancadas, la solicitud presidencial se llevó a votación. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con autorizar al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela para ausentarse del territorio nacional a partir del sábado, 16 de julio del 2011, siguen a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Esa misma tarde el presidente partió por segunda vez a Cuba para someterse a quimioterapia. Debo cumplir con este nuevo paso. Agradezco la comprensión de la gran mayoría de los venezolanos. Agradezco el apoyo de esa inmensa legión de gente inteligente, humana, sabia, que habita y que conforma el cuerpo moral, social de la patria de Venezuela. Nuestra Venezuela bonita y buena, noble, porque así es nuestro pueblo noble, profundo. Así partió a la isla caribeña. Seis días después el presidente anunciaba el fin de esta sesión de tratamiento. Debo informar que he cumplido con el primer ciclo del tratamiento de quimioterapia. Al que he sido sometido en estos últimos días, ese ciclo terminó, debo decirles, de manera exitosa. Es como un bombardeo, Nicolás, yo llamo a la bomba, ahí viene la bomba atómica. No es la bomba atómica, es la bomba, contra el mal, pues. Además, dio detalles de su recuperación. He recuperado de peso. Tengo un peso ideal para mí ahorita, 86 kilos, yo estaba en 100 kilómetros. ¿Tú pesas cuánto? 100 kilómetros. Imagínate. Estaba demasiado gordo. Estoy haciendo ejercicio, rehabilitación. Estoy comiendo muy bien. Y a la hora, me estoy acostando a las 11 de la noche, más tardar. Yo no dormía. Y a las 5 en punto, cadete Chávez Frías, para adelante. Fin del primer ciclo de quimioterapia. Al día siguiente, el presidente nuevamente regresó a Venezuela. Ya estamos apreciando las imágenes de la escalinata del avión presidencial Simón Bolívar, en el cual vamos a apreciar en pocos instantes lo que es la llegada del comandante presidente, Hugo Chávez Frías. Con conocimiento que tengo, científico, médico, estoy bien informado, pues, de lo que tengo. Y del proceso que vamos llevando. Dije, vendré mejor de lo que me voy. Cumplo la palabra. He venido mejor de lo que me fui. Además, fue un poco más específico. Me hicieron imaginología. Y debo decirles que no se detectó presencia de células malignas en ninguna parte de mi cuerpo. En un examen riguroso, de casi todo el día. Casi todo el día, que si para allá, que si para acá. De todos modos, el riesgo existe. Y por eso la quimioterapia que se me aplicó toda esta semana en varias sesiones. Duro, pero este cuerpo mío de cadete y de soldado aguantó. Algunas pequeñas molestias. Es un tratamiento duro. Concluyó el día de ayer. Hoy, un poquito de descanso. Y aquí estamos. A continuar la batalla. El retorno pleno. El retorno perpetuo. Ni una célula cancerígena en todo su cuerpo. Detalle médico que repetiría al día siguiente. Todo el examen no se detectó en ninguna parte, ningún órgano, desde aquí hasta la uña del dedo, ninguna célula maligna que se haya podido escapar. No, que se haya podido escapar del lugar donde estaba el tumor, en el lugar del tumor, tampoco. Y ese fue el sitio más chequeado, por supuesto. Así que no debo abusar de tiempo, ni de pasiones, ni de emociones. Llevar la cosa con calma y trabajando al frente del gobierno, al frente de la revolución. A pesar de este anuncio de mejoría, el presidente Chávez se adelantó a los efectos secundarios de la quimioterapia. Seguramente, dentro de pocos días, ustedes ya verán a Chávez Calvo. ¿Se acuerdan de Jules Breitner? Jules Chávez, sería un poco así. El cabello se va a comenzar a caer. Por unos meses, duro el tratamiento para evitar que se regeneren las células maligna. Poco a poco, comenzaron a ser evidentes las consecuencias de la quimioterapia en la apariencia del primer mandatario nacional. Eso que él mismo llamó en su momento, en sus propias palabras, su new look o nuevo look. Veamos más del parte médico en esta tercera parte del reportaje de Andrea Quiroga. Y llegó el cumpleaños número 57 del presidente. Fecha que celebró nuevamente desde el Balcón del Pueblo, pero siguió pidiendo prudencia sobre su enfermedad. Hay que tener cuidado, seguir, no desesperarse. Esto va a ser varios meses, todo este año. Pero yo seguiré al frente de mis funciones de gobierno. Y el año que viene, voy de candidato a la presidencia de la República de nuevo. Y el año que viene, ganaremos las elecciones presidenciales de nuevo. Ese mismo día hizo una solicitud, un cambio de lema. El patria, socialismo, muerte acuñado en cada una de las instituciones del Estado, cambiaría. Propuesta derivada de la enfermedad presidencial. Patria, socialista, no. También pido que pensemos esa palabra muerte. Aquí no habrá muerte. Aquí tenemos que decir como José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Tenemos que vivir y tenemos que vencer. Por eso propongo otros lemas. Otros lemas. Aquí no hay muerte. Aquí hay vida. Patria, socialista y victoria. Viviremos y venceremos. Los ministros acompañan al presidente en sus ejercicios diarios. En medio de esta actividad se discuten asuntos de gobierno. ¿Cómo estuvo allá lo de Carupa, en realidad? Cuéntame. ¿Cómo asamblea de estudiantes en la UDO? En la UDO anunciamos los recursos. ¿En la UDO de Carupa, no? De Carupa. Habitaba terminarlo. Se van a constituir brigadas de trabajo voluntario. Y los efectos de la quimioterapia comenzarían a ser evidentes. Ahora estamos viendo como se preveía los efectos del tratamiento. El hecho de la caída del cabello en el tratamiento de quimioterapia, bueno, es normal. Es normal y además indica que el tratamiento está siendo, digamos, efectivo de manera genérica. Entonces dirán, ya, no, eso significa que esto, tú ves, sí, es verdad, tiene el tumor aquí, tiene el tumor allá, incluso lo tiene en la verruga. Y por eso atacaron la cabeza, porque la verruga está en peligro. Y tal. Es además, my new look. Nueva apariencia. Luego el anuncio de la cercanía del segundo ciclo de la quimioterapia. Planificando la segunda etapa de mi quimioterapia. El cabello sigue cayendo, ya voy a estar totalmente calvo en pocos días con el new look. Yo informaré, yo informaré al país cuando va a comenzar la segunda etapa, por supuesto, de quimioterapia. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a hacer? Estamos evaluando en este momento si las condiciones aquí lo permiten, mis condiciones físicas, o si debo volver a Cuba. El presidente informará al país. Y así fue. Me estoy preparando para entrar en las próximas horas. Las próximas horas no tiene que ser hoy, mañana estamos evaluando. Pero en los próximos días, pues. Para entrar a la segunda fase de mi quimioterapia. ¿Qué es eso para mí? Decimos los llaneros. ¿Qué es eso para mí? Un cáncer. ¿Qué es eso para mí? La decisión fue nuevamente viajar al exterior. Hemos decidido viajar a Cuba para continuar con el mismo ritmo. Hay que llegar allá a hacer unos chequeos. Allá todo está, bueno, la continuidad, pues. El mismo equipo, no solo el equipo humano, sino los equipos científicos, los equipos médicos, ¿no? Que a veces hay que calibrarlo, hay que hacer esto, hacer aquello. Y luego el tratamiento que debe comenzar, bueno, el día domingo, o exámenes, y seguramente el día lunes. Eso lo decidiremos allá, lo decidirán ellos allá. Y para viajar, el primer mandatario volvió a solicitar a la Asamblea Nacional permiso para ausentarse del territorio nacional. En sesión extraordinaria y en solo 13 minutos, por unanimidad, los diputados autorizaron el viaje. Sí, va a sindicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Autorización que el presidente agradeció, pero nuevamente desestimando a quienes ponen en duda su enfermedad. La oposición incluso también votó a favor o en contra. Por unanimidad. Ah, por unanimidad. Gracias, señores, de la oposición, por su comprensión. Pero bueno, muchos de ellos ahí votan, pero después dicen esto, que yo no tengo nada. Que es una trampa, que es una manipulación. Nuestra estrategia política es esta, y no requiere de enfermedad alguna, ni de que nadie esté dando lástima. Nosotros vamos adelante con esta gran voluntad de victoria. Horas después partió a Cuba con una emotiva despedida. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. En la isla fue recibido por Raúl Castro, y el 8 de agosto, luego de varios exámenes médicos, el presidente comenzó con la segunda fase de tratamiento. Fase que, según él mismo, lo obligará a bajar su perfil público. Al terminar aquí, Nicolás, desayunamos, estamos leyendo los periódicos, me acuesto y comienza en pocos minutos. Creo que en una hora debo estar ya comenzando la segunda fase de la quimioterapia, para, bueno, atacar cualquier amenaza de rebrote del tumor cancerígeno, que aquí mismo, donde estoy, me fue extraído hace mes y medio, ya casi, Nicolás. Aún aquí, recibiendo el tratamiento, pero bueno, tranquilo, les digo que estoy tranquilo espiritualmente. Estoy asimilando bien el tratamiento, mi cuerpo respondiendo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Tres días después, el presidente retornó al país de madrugada, y fue recibido por sus ministros en Maiketía. Ando en un tiempo feliz, porque estoy en mi propio retorno. He conseguido mi nuevo centro de gravedad, lo que dice Nietzsche en Zaratustra, lo he conseguido. Un nuevo centro de gravedad, y está comenzando para mí, una nueva etapa de mi vida. Al regreso, más de este parte médico presidencial. Ya para el tercer ciclo de quimioterapia, la dinámica cambió. El presidente de la República, junto a sus médicos, decidieron aplicarse el tratamiento en Venezuela. Después, hubo un largo silencio. Detalles, en la siguiente parte del trabajo especial, que esta noche nos presenta Andrea Quiroga. Luego de regresar de La Habana, de su segundo ciclo de quimioterapia, el mismo presidente Hugo Chávez continuaba haciendo público su parte médico. No tengo metástasis, ni se ha detectado en ninguna otra parte del cuerpo, ni una célula así. Ahora, estamos haciendo tratamiento, quimioterapia. Estoy bien, estoy bien. Es más, te digo, estoy inmejorable. Con un espíritu mejor que el que nunca tuve, antes jamás. A las afueras del Palacio de Miraflores, seguidores del presidente se solidarizaban con su enfermedad. Él aseguró que ya no se sentía enfermo y anunció un tercer ciclo de quimioterapia en los días siguientes. Los escuálidos están locos por saber quiénes son mis médicos. Yo no voy a exponer a mis médicos al escarnio de la canalla, que llena de odio sería capaz de cualquier cosa. Entonces me correspondió a mí y lo seguiré haciendo, dar mis partes médicas. Yo mismo doy los... Eso no es muy difícil. Yo me los estudio, Aristóbulo, y después yo lo explico. Estoy aprendiendo bastante. Y mañana hay reunión de nuevo para evaluar si voy a la tercera quimioterapia. Y cuándo, a partir de cuándo, las próximas horas, próximos días y dónde. Dónde sí, en Cuba, donde todo está dispuesto como siempre. Y o aquí en Venezuela, donde también todo está dispuesto. A los dos días, ya la decisión sobre el lugar donde se aplicaría su tercera quimioterapia había sido tomada. Hemos decidido, porque hemos creado las condiciones, y están dadas todas las condiciones, pues, para hacer este tercer ciclo aquí. Lo vamos a hacer aquí en Venezuela. No voy a ir a Cuba en esta ocasión. Antes de iniciar el tratamiento, el presidente Chávez fue despedido por grupos afrodescendientes en un bilongo. Término que, según la Real Academia Española, significa acto de brujería y hechicería. De ahí, salió hacia el hospital militar, Carlos Arbelo. Durante la estadía presidencial en el hospital militar, grupos de seguidores se apostaron a las afueras del centro hospitalario a mostrar su apoyo. En el cuarto día del tercer ciclo de tratamiento, el presidente explicó cómo iba el proceso. Todavía, bueno, con la aplicación de las sustancias, ¿no?, en los medicamentos, más bien, de la quimioterapia. No es que vamos a decir que ya todo está listo, que ya, no, no. Ustedes saben cómo son estas luchas, estas batallas. María, mi hija, me lo dice todos los días. Está sano, está sano. Estoy sano. Pero, sano, pero atacando las amenazas, ¿no? Luego de seis días en el hospital militar, culminó el tercer ciclo de tratamiento. Mira, mira cómo estoy saliendo, ¿no? Más fuerte. Así lo dijo usted, que estaba más fuerte que nunca. Esta mañana pensé... 88, 500. Y cuando entré el domingo pensé 87. Y 200, por ahí. Inmejorable. Gracias, Issa. De nada, me presento. Me voy, espiado. Y yo, Rafael, aquí, saliendo de mi convalescencia. Y el 10 de septiembre, el presidente, vía telefónica, conversó con sus ministros en diferentes estados del país. Me sumo a los que hemos derrotado el cáncer e invito a todos los que tienen esa terrible enfermedad que la derrotemos, con la ayuda de Dios y la voluntad de vivir. Finalizó su día en un ritual chamánico a las afueras de Miraflores. Cerca de 80 días, aquí estoy, ¿no? Hemos recuperado en buena parte de mis facultades, digamos, físicas, capacidades, en tratamiento, por supuesto, pero he iniciado. Y cada día que pasa yo me siento mejor. El presidente reportó estar mejor de una infección de la garganta que lo obligó a suspender actos en días previos. Los médicos míos están, ellos me dicen que están asombrados de que a mí la quimioterapia no me ha golpeado así fuertemente, ¿no? A pesar, bueno, de que ya voy para 60 años. Una nueva evaluación para ver si vamos a la cuarta quimioterapia, que pudiera ser aquí o pudiera ser en Cuba. Lo informaré en su momento, Vanessa. El día domingo, muy temprano, comienza mi cuarto ciclo de quimioterapia y luego, seguramente, será el último, Dios mediante, para luego pasar a otra etapa de la plena recuperación. Ya estoy echando churrujitos. Yo me voy a Cuba esta tarde. Mañana temprano, esta noche llego a terminar unos exámenes. Y mañana temprano comenzaré la cuarta, cuarto ciclo de quimioterapia. Lo más probable es que sea el último. Y ya, ¿verdad? Y ya cerramos la página. Adiós, amenaza de cáncer y a la vida, al camino que viene que es largo. ¿Verdad? Desde Cuba, el primer mandatario nacional se comunicó con seguidores en un acto en Nueva York. Estoy terminando ahora mismo aquí en La Habana. La última, el último día del cuarto ciclo de quimioterapia. Tras cinco días en La Habana, regresó a Venezuela. Fueron cuatro aplicaciones en estos últimos dos meses. Cuatro aplicaciones de quimioterapia, cuyos resultados han sido altamente exitosos. Podemos decir gracias a estos resultados que ha terminado la fase de quimioterapia. Cerramos el ciclo de la quimioterapia. Y ahora, pues vamos a dedicarnos, vamos a dedicarnos a la recuperación plena. Al regreso, culminados los cuatro ciclos de quimioterapia, ¿cómo ha evolucionado el presidente? Además, conozca detalles revelados por un médico venezolano que se ha referido a la enfermedad presidencial y la versión oficial con respecto a esta entrevista. Finalmente se supo de cuatro ciclos de quimioterapia. Después de una revisión general en Cuba, según el propio presidente de la República, sacó 20 puntos. En sus propias palabras, no se encontraron células cancerígenas en su organismo. Esto lo dijo en medio de la polémica causada por las declaraciones de un médico que supuestamente lo trató y le pronosticó dos años de vida. Veamos más en la última parte del trabajo especial que nos presenta Andrea Quiroga. Casi tres meses después de haber anunciado públicamente que padecía cáncer, el presidente Chávez culminó cuatro ciclos de quimioterapia, tres en Cuba y uno en Venezuela. Días después de regresar de su último tratamiento, el mismo presidente continuaba dando su parte médico. Les informo que todos los signos vitales siguen contándose bien, siguen evolucionando favorablemente. Desafortunadamente el tratamiento de quimioterapia no afectó ningún órgano vital, ningún órgano pues. Esta última llamada telefónica a un programa de venezolana de televisión no puso fin a las informaciones que se manejaban, tanto en Venezuela como en el exterior, sobre un posible empeoramiento de la salud presidencial. Yo voy bien, a pesar de que anoche me enteré por Villa de Mario Silva, de que sigue un grupo de personas lanzando rumores. Bueno, allá ellos, yo le pido al pueblo venezolano que no le hagamos caso a rumores. Yo sería el primero de todos los venezolanos en salir a decir, a explicar o a comunicar cualquier dificultad en el proceso. No ha surgido ninguna, más allá de lo normal, menos de unas fases de tratamiento duro y una recuperación previa, son como ciclos. Otra llamada telefónica, pero pronto el primer mandatario volvería a aparecer públicamente. Los periodistas nacionales e internacionales aprovecharon la oportunidad para conseguir respuesta a tantas interrogantes en torno al estado de salud del presidente. Pues no los voy a complacer, no los voy a complacer. Un tumor maligno, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Que yo tenía aquí metido, por aquí. Lo extrajeron. Afortunadamente, para los que me quieren y para mí, estaba encapsulado, ya lo he dicho varias veces. El mandatario no ha divulgado el tipo de cáncer que tiene, pregunta que tú me haces, ni su grado de severidad. Pero admitió en julio que el tumor que les trajeron en La Habana tenía el tamaño de una pelota de béisbol. ¿Dónde está la pelota? Esa no es de béisbol, es calón. Ajá. Bueno, más o menos así, yo no lo vi, pero vi las de las imágenes. ¿Tú quieres que te diga más? ¿Para qué? Y sobre la información que le dio la vuelta al mundo, así respondió el presidente. Están pelados toditos. Yo tuve cáncer en una pelota, que fue extraída. ¿Ve? Ahora que si, no, que el colon, que si está obstruido, ahora los riñones, todo eso es falso. Aquí estoy, pues. Yo estoy. No estoy en mi mejor forma. ¿De qué parte del cuerpo fue extraído el tumor maligno? Aún, una interrogante. Gracias a Dios, en estos 100 días que han transcurrido, casi 100 días, 120 casi, de la primera operación, 119 exactamente. Y 100 días desde ese mensaje. Nada fácil, nada fácil. Bueno, lo que hemos venido transitando es, gracias a Dios y a la ciencia médica y al amor de ustedes y a muchas otras cosas, físicas y no físicas, espirituales y orgánicas, una franca y sostenida recuperación. Y sigo hoy más que ayer con la fe y la voluntad fortalecida de pasar definitivamente la página de esta, digamos, especie de emboscada de la vida. Ese mismo día anunció que pronto se realizarían nuevas evaluaciones integrales. Dentro de una semana tengo que ir a Cuba otra vez y vamos a hacernos otra vez los exámenes completicos, completicos, para, yo estoy seguro que es para confirmar lo que creemos. Y lo que hasta ahora es, lo que hasta ahora ha ocurrido es que en todos los exámenes que me han hecho, bueno, no hay células malignas en mi organismo, pero tenemos que verificarlo de nuevo ahora, después que terminaron los ciclos de quimioterapia. Con el favor de Dios, así será. Ya se acabaron los ciclos de quimioterapia, hoy es lunes. Si hubiese habido necesidad de un quinto ciclo de quimioterapia, yo estuviera ya aplicándomelo hoy, por los ciclos, ¿no? Pero entonces estoy esta semana en observación médica, haciendo ejercicio físico, caminando, llevando un poco de sol, porque he estado como encuegado, ¿tú sabes? Este fin de semana que viene, yo debo ir a La Habana a pasar allá varios días, porque me tienen que hacer ahora exámenes muy rigurosos. ¿Sabes qué me di cuenta, Carol? Que me está saliendo el pelo, Chama. Me voy a dejar el afro, Chama. ¿Te vas a dar un afro, Prezi? Sí, ¿qué opinas tú? Ahora voy a hacer un referéndum, a ver si me permiten dejarme el afro. A Cuba, a las próximas horas, como lo he anunciado, bueno, con Dios por delante, con la fe muy grande puesta en Dios, y en la ciencia médica, y en uno mismo, y en todo lo que hemos estado haciendo en estos cuatro meses que han pasado, oye, hoy es 15, hace cuatro meses yo estaba en una situación muy crítica. Gracias a Dios, cuatro meses que han transcurrido, aquí estoy entero y de pie, y bueno, preparándome para en las próximas semanas salir ya a la batalla, a la vanguardia, la próxima semana, a los próximos meses, pero tengo que ir a cumplir con el plan, pues, hacerme unos exámenes rigurosos de verificación, y al retorno, bueno, le informaré al pueblo. Y fue ese domingo, cuando nuevamente partió a La Habana. Para continuar con este proceso que hemos venido siguiendo hace ya alrededor de cuatro meses, y ahora, exámenes rigurosos, imaginología, revisión integral del cuerpo, para verificar los resultados de esta primera etapa. Tengo fe en que va a ser, como hasta ahora, todo muy positivo. Tengo fe en que vamos a aprobar los exámenes, como los anteriores los hemos aprobado. Tengo fe, pues, en que a mitad de semana, en pocos días, estaré de regreso con el favor de Dios, con buenas noticias para la patria. Pero ese día no solo fue noticia el viaje del presidente. Un semanario mexicano publicó una entrevista al cirujano venezolano Salvador Navarrete, quien dijo haber sido médico del presidente Hugo Chávez. Además de revelar supuestos detalles de la relación médico-paciente, el doctor Navarrete aseguró que el presidente Chávez tiene un tumor en la pelvis que se llama sarcoma. Nosotros pensamos que el pronóstico del presidente Chávez no es bueno, y cuando digo que el pronóstico no es bueno, significa que la expectativa de vida puede ser de hasta dos años. Tres días después de su viaje a Cuba, el primer mandatario anunciaba su regreso al país. Bueno, mañana regresamos, a mediodía estaremos por allá de homenaje, salimos temprano, vamos a ir al Santo Cristo, la grita, a pagar una promesa que hice. Y así llegó al estado Táchira, pero no hizo comentarios con respecto a la entrevista ofrecida por el doctor Navarrete. Podemos decir que ha concluido una etapa vital en el tratamiento de la enfermedad que me sorprendió, el cáncer, una estrategia combinada entre la cirugía y la quimioterapia. Concluyó de manera exitosa que no hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí. En una caravana fue a pagar su promesa al Santo Cristo de la grita. Todos los exámenes que me hicieron en Cuba fueron positivos, saqué 20 puntos pues, 20 puntos. Y yo le había hecho la promesa al Santo Cristo, porque, y ahora le he hecho la promesa y además le he pedido más. Cinco días después de la publicación de la entrevista, el doctor Salvador Navarrete hizo pública una carta, en la que aseguró que los acontecimientos posteriores a esa entrevista, lo obligaron a salir del país con su familia de manera abrupta, algo que no deseaba y no tenía planificado hacer. Finalmente, médicos del hospital militar se pronunciaron sobre la salud del presidente, pero para desmentir al doctor Navarrete. Aseguraron que nunca trató al primer mandatario. El doctor Salvador Navarrete no tiene, ni ha tenido, elementos científicos de ningún orden para pronunciarse sobre el estado de salud del presidente Chávez, y menos aún sobre el tipo de cáncer que padeció, ni en su pronóstico de salud. Y podemos dar fe. Como médicos tratantes que hemos sido del presidente, en momentos puntuales en el pasado y en el presente, que las declaraciones emitidas por el doctor Navarrete carecen de base científica alguna y, por tanto, de veracidad. El presidente nunca ha sido sometido porque nunca ha tenido problemas renales de ningún tipo, ni antes ni después de su tratamiento con la quimioterapia. Justamente, él mismo, en sus declaraciones, habla justamente de sus funciones, cuando explica que sacó 20 puntos, 100 puntos, porque ese tratamiento que recibió esa quimioterapia, posterior a un acto quirúrgico, ha logrado, dentro de este tipo de patología, su curación. Queremos informar que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, desde el punto de vista oncológico, ha sido diagnosticado y tratado a tiempo, sometido a tratamientos complementarios adecuados, por lo cual su evolución actual es absolutamente satisfactoria, con un excelente pronóstico. El presidente nunca ha sido sometido a ningún tratamiento psiquiátrico. El presidente es un hombre con una lucidez extrema. Yo diría que está por encima de la media, para poder prever y ver y analizar, como hemos visto y hemos sido testigos en nuestro país, de escenarios externos, y que afortunadamente hemos tenido un hombre con la visión para que esos escenarios no impactaran tanto en nuestra amada patria. El Navarrete es lo que es un gran mentiroso. Se presenta como médico de la familia. No lo es. Dice que operó a mi mamá. No operó a mi mamá. Que me vio y que hasta me reclamó y no sé qué más. Es un gran embutero. Después se va del país, creo que se fue del país diciendo que lo está... Bueno. ¿Cuál es la intención? Perturbar el clima nacional. Llenar de intranquilidad al país. ¿Ve? Tratar de que el pueblo venezolano crea que yo me estoy muriendo o que estoy pronto a morirme, pues. ¿Ve? Y resulta que yo voy en dirección contraria a todo eso. Cada día estoy más vivo. Cada día estoy más sano. Cada día estoy mejor. Un parte médico, hecho público por el mismo paciente. Un paciente cuya enfermedad es de interés público. El presidente Chávez deberá hacerse chequeos médicos cada cuatro meses. Mientras tanto, un país a la expectativa. Para el caso de investigación, Andrea Quiroga. Amigos televidentes, cuatro meses después del anuncio de la enfermedad del presidente Chávez, aún se desconoce el lugar exacto de dónde se le extrajo el tumor cancerígeno. Los venezolanos tenemos el derecho y el presidente de la República el deber de informar sobre su estado de salud. De hecho, el artículo 233 de la Constitución Nacional hace de relevancia pública la capacidad física y mental del jefe del Estado. Un principio que no solo se remite a Venezuela. En Europa, por ejemplo, existe jurisprudencia sobre el secretismo en torno a la salud de quienes dirigen la nación. Específicamente está el caso del presidente francés, François Mitterrand, quien también padeció cáncer y dejó un precedente. Una corte decretó que el pueblo tiene el derecho de estar informado acerca de cualquier enfermedad grave que sufriera el jefe de Estado. Amigos televidentes, hasta aquí esta entrega de Casos de Investigación. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Se despide Pedro Luis Flores.